Llegarán de Endiomar A las nosas costas Y por los ríos Que desandar A las ondas Que fueron un andal Que fueron tierra adentro Facéndose sombras Llegando a raya A teu interior E viven as aldeas Soas entre pedras Sem sabor a sal A miña abó Hortensia Navegó en fe mareas Y el corón de una beira ¿Quién sabe si al final Al final Dos caminos hay un mar Y por un terra adentro Facéndose sombras Llegando a raya Que sabe voce en mareas Mar dos campos Mar de regos Mar interior Mar de regos Mar de regos Mar de regos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar. Claudito Graves, el teacher. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No debes viajar a Europa. 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 ¡Bien, fuerte aplauso, señores! ¡Bien, fuerte aplauso, señores! ¡Bien, fuerte aplauso, señores! ¡Bien, fuerte aplauso! ¡Bien, fuerte aplauso! ¡Bien, fuerte aplauso! ¡Bien! ¡Bien, fuerte aplauso! 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 O es que, no sé, igual haber estudiado en la universidad para poder hacer una letra que no soy estúpida. Y en el galego, conllezo a Víctor Aneiros, que es oficio, eso a ver, ojalá pudiéramos hacerlo, pero tenemos mucho respeto también. Si no es suave, ¿para qué hacerlo? Ojalá el día de mañana podamos hacerlo, eso es bien. Bueno, esto va para V Clips, de Los Reyes del Caos, va a hacer una canción que se llama Next Time You See Me. Next Time You See Me, baby, they won't be the same. And if it hurts you, my darling, you only got yourself to blame. Like a true, true save, all that shines is not gold. Oh, that's true. Like a true, true save, all that shines is not gold. And like a good book say, you have to reach just what you sold. Next time you see me, things won't be the same. Next time you see me, baby, things won't be the same. And if it hurts you, my darling, you only got yourself to blame. Ah, come on, bro. Oh, Lord, I'm nervous. Oh, yeah. Te escucha, hermano, te escucha. From the line where the light began. Confucian. You kill my life. You flash a brawl. You lick it nice. You shoot new star. You lose your pants. You crush a man. You run it up. You are my favorite girl. You are my favorite girl. Por ella convertí el invierno en primavera, pero no le importaba. Llamó las penas en tabernas de pecado, perdiendo la razón. No se pone mal. Porque bailando hasta el Espíritu Santo se pone mal. No 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 se pone mal. Gracias por ver el video.